Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para pegar un globo. ¿Qué es un globo? Es esa bola que sale muy alta y rueda poco, que la utilizamos cuando tenemos un obstáculo delante y tenemos muy poco green para trabajar e intentamos hacer que la bola no ruede casi nada. Es importante tener una buena posición. Y saber qué es lo que tiene que ocurrir para que ese golpe se produzca. Entonces buscaremos que la cara del palo esté mirando hacia arriba, que la varilla esté más centrada para darle más grados todavía al palo y que las manos estén más bajas para al tener esa flexión de la mano izquierda que la cara del palo esté más abierta durante todo el recorrido. La bola va a ir más centrada con respecto al cuerpo, al esternón o al medio de las caderas, al cinturón y van a estar bastante más separados. ¿Para qué? Para que no haya tantas rotaciones, sino que el movimiento sea un poco más vertical. Entonces si recapitulamos, buscamos cara del palo mirando al cielo, la varilla la vamos a centrar con respecto al cuerpo, bajamos las manos y desde aquí buscamos que el palo se mueva hacia abajo y a través. No tenéis que tener miedo de ir hacia abajo porque lo que va a trabajar más es el bounce, con lo cual nos vais a clavar en el suelo. Cara del palo mirando al cielo, separamos pies, varilla el centro, manos bajas y desde aquí asegurarnos que el palo se mueve hacia el suelo. De esta forma conseguiréis pegar esa bola alta y que rude poco en el green. ¡Gracias por ver el video!